Comenzó el cobro de estacionamientos en la zona céntrica de Natales, a cargo de la empresa Subromeral Limitada. Con un total de 17 calles cubiertas por operarios, dos supervisores y una administradora. El cobro se realizará de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. De forma continuada, con un valor de 350 pesos, IVA incluido. Bueno, está bien por una parte porque no había antes donde estacionarse, así que teníamos que hacer hora a hora esperando para poder estacionar, así que está bien, para un poco aliviar de aire para que pueda estacionar, se despeje las calles, que hay mucha congestión. Por el momento, el pago se puede realizar en efectivo o mediante transferencia. En los próximos meses se incorporarán 42 cuadras más al radio urbano, en donde el valor aumentará por 20 pesos al minuto y el método de pago podrá ser en efectivo, tarjeta de débito, crédito y prepago. Los sábados y domingos no se efectuará el cobro, además de los festivos. Toda harta gente, igual, todo bien, todo, buen trato, todos pagando lo que corresponde, excelente, ni una queja. Puedo decirle a las personas que, no sé, por donde hay salida de vehículo y hay negocio, que, igual, no sé, sea más atento, no sé, cuidadoso, que no le saquen multa, porque, igual, hay gente inspeccionando eso, igual. Es agradable, muy bien recibido el trabajo por parte de la comunidad. He escuchado comentarios de que esto era algo que se esperaba por mucho tiempo y nosotros estamos aquí implementándolo con la experiencia que tenemos para generar un buen trabajo. Esto es para que se vaya, más que nada, haciendo notar la presencia de la empresa alrededor del trabajo. La idea de que esta marcha blanca es lo que genere un mejor tráfico alrededor de los espacios de estacionamiento en el centro de la ciudad. Durante esta primera semana, el servicio permanecerá en marcha blanca, con el fin de mejorar el tránsito vehicular en los puntos céntricos de la ciudad y que los conductores conozcan el servicio. Recordar que la empresa Sur Romeral fue la misma que en junio del 2020 fue notificada acerca del término anticipado de contrato, que duró un poco más de tres meses y medio con el municipio de Punta Arenas.